Estoy muy triste Yo siento que te quiero, que te quiero mucho más Los días van pasando y tú no regresas ¿Cuándo, cuándo volverás? Y cuando miro al cielo pido a Dios que vengas a mí Y en las noches sueño que te tengo muy cerca de mí Y cuando despierto quisiera llorar Todo es mentira, todo fue un sueño ¿Cuándo, cuándo volverás? Quisiera yo poder estar donde tú estás Porque así calmarías mi dolor Ya no puedo vivir sin tu amor De mi vida moriré Cuando miro al cielo pido a Dios que vengas a mí Y en las noches sueño que te tengo muy cerca de mí Y cuando despierto quisiera llorar Todo es mentira, todo fue un sueño Cuando, cuándo volverás Y en las noches sueño que te tengo muy cerca de mí Y en las noches sueño que te tengo muy cerca de mí